Vamos a cerrar con estas conclusiones. La primera, la alimentación, la salud y la educación son tres temas de seguridad nacional. No son temas de importancia doméstica, son temas de importancia estratégica. Sin alimentación, pues sencillamente no hay capacidad de vivir. Sin salud no tendremos capacidad ni de estudiar, ni de convivir, ni de trabajar, ni de producir alimentos. Y sin educación nos mantendremos en ignorancia e incapacitados de aprovechar las innovaciones científicas, técnicas, tecnológicas y las corrientes sociales y económicas que estén alimentando el devenir de los pueblos. Por eso hay que insistir. Alimentación, salud y educación son prioridades de seguridad nacional. Seguridad nacional. No son temas de coyuntura. Los líderes campesinos que hemos escuchado hoy, en mi opinión, nos han dado una gran lección de sindéresis, de argumentación consistente, de conocimiento de su realidad y sobre todo de reflexión frente a su realidad. Tienen una enorme capacidad no solo discursiva, sino de diagnóstico y de propuestas frente a lo que viven y a lo que habría que hacer para que las situaciones cambien. Y ojo, los campesinos no están reivindicando mejora para su calidad de vida únicamente. Han insistido una y otra vez en sus diversas intervenciones en la autonomía alimentaria, la seguridad alimentaria, en el cuidado del territorio y sobre todo en la conservación de la naturaleza. Si esta pandemia que estamos viviendo sirve para tocar algo, la conciencia del ser humano, debiéramos de esperar. Yo no sé si de forma ilusa, pero debiéramos de esperar que de verdad se muevan las conciencias de todos, no solo de los gobernantes, no solo de los políticos, no solo de los banqueros, no solo de los grandes empresarios, sino de usted y de mí. Es decir, de todos los ciudadanos, de toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si nosotros no aceptamos que el trabajo que están haciendo los campesinos organizados desde el campo es para el beneficio suyo y mío al final, pues entonces vamos a seguir considerando que ellos son un estorbo para el modelo social y un estorbo para el modelo económico de la sociedad actual. La fórmula de los TECAS, de los territorios campesinos agroalimentarios, a mí me suena muy sugestiva, porque es una tesis o una propuesta que engloba, uno, el cuidado del territorio, dos, el protagonismo del campesino y tres, el concepto de seguridad alimentaria y de cuidado a la naturaleza. Creo que los TECAS debieran ser un estandarte no solo de lucha, sino de propuesta y debieran ser acogidas por gremios sociales y gremios económicos y gremios educativos desde las ciudades y desde los centros de toma de decisiones. Muy importante que ellos, a lo largo de su discurso, nos manifiestan que ya tienen experiencias TECAS en varias zonas del país y que en esas experiencias TECAS, territorios campesinos agroalimentarios, ya hay grupos de campesinos que están trabajando plantas de plátano, plantas de yuca, plantas de cacao, seguramente plantas lácteas, donde ellos logran mejorar el rendimiento de esa riqueza que nace en el campo para que sea mejor redistribuida entre la base territorial que componen las veredas, corregimientos y cabeceras municipales donde ellos actúan. Y tiene muy claro que no es para el enriquecimiento personal, los TECAS son para el enriquecimiento colectivo y aquí que nadie se llame a engaños, aquí nadie está hablando de comunismo barato, aquí está hablando la gente es de economía social, es decir, creemos riqueza pero repartamosla socialmente, creemos riqueza pero disfrutémosla socialmente, nadie está negando que es importante generar excedentes, pero esos excedentes no son para un señor que es dueño de mil o de cinco mil hectáreas, deben ser para redistribuirlas en esas comunidades que al final al tener mejor calidad de vida van a poder producir más y nos van a poder traer a nosotros mayor bienestar. Y muy importante la visión que tienen sobre las generaciones nuevas, sobre los jóvenes y usted y yo que vivimos en la ciudad y que me está viendo y escuchando, piense, si no es mejor garantizarle al campesino joven que pueda quedarse allá teniendo un puesto de salud, teniendo un colegio, teniendo vías terciarias, teniendo asistencia técnica, teniendo sistemas de financiación, sistemas de comercialización y no tenerlos aquí como presa fácil o inducidos a la, digámoslo, a la pauperización en los extramuros de la ciudad. No puede ser usted y no puedo ser yo indiferente. Al final, señor y señora que me escuche y me ve, usted tiene niños, usted tiene jóvenes que son hijos suyos o educandos. Por favor, sensibilícelos. La leche que se toma no salió de la nevera ni del nevecón del supermercado. El tomate que se ve que compra no salió del nevecón y de la vitrina. La avena que se toma, el maní que come, la ullama que consume, el café que disfruta, el chocolate que se toma, incluso el pan, el pastel, el pan de bono que consume, todos tienen origen en alimentos nacidos del campo. Sin el campo no hay ciudad. No nos olvidemos de ello. El campesino es el primer eslabón y el más importante en la cadena que nos trae el alimento a la mesa y en la cadena que nos lleva el alimento de la mesa a nuestra boca para alimentar nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros espíritus. Cuidemos al campesino, respetemos al campesino y defendamos al campesino. Buenos días.